Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES, teniendo nuestro nuevo V-Log. La verdad es que estos vídeos me gustan bastante por dos motivos, dos razones. Una de las razones es porque casi no tienen edición, pues este es cortar y pegar, ¿vale? Es coger este vídeo y subirlo directamente sin internet y sin nada al canal. Y otra porque me muestro tal y como soy, en el sentido de que no tiene edición, este vídeo no puede, bueno, me confunde aquí o me trabo en esta palabra y lo que hago es que lo edito. No, aquí el vídeo tiene que ser, sé, porque si no, no queda, no sería un nuevo V-Log real. Estos V-Log que empiezan a editar, yo no, o sea, no acabo de verlos, o sea, no me acaban de convencer porque, claro, es un nuevo V-Log, pero te apuesta a hacer edición y hacer cosas. Al final es un vídeo normal, que haces cuando grabas en casa, lo que sea. Entonces prefiero estos vídeos. Hoy quiero hablaros sobre el tema de garantías, el tema de móviles chinos, que estoy viendo que hay como varias cosas que están diciendo, es que claro, yo me compro un móvil de China, vale más barato, pero resulta, y es que luego la garantía, y yo no sé, ¿qué está pasando con el tema de las garantías? Porque a ver, voy a hablar claramente, los móviles chinos tienen garantía, las páginas chinas ofrecen garantía. Lo que pasa con esto es que, claro, tú te compras un teléfono, y el teléfono, si te rompe o te pasa cualquier problema, tienes que volver a enviarlo a China. Y eso tiene un coste por tu parte de 20 o 30 euros, más o menos, es el precio estándar de un envío de un móvil a China, vale, 25 euros o algo así. Y luego el tiempo que están con el móvil reparándolo, hasta que te lo devuelven, ellos ya te lo devuelven reparado. Pero yo no veo cuál es el problema así tan grande, porque a ver, tú te compras un teléfono que supuestamente tiene ganancia española, dos señores de garantía, bla 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 bla, y todo lo que en sí hablamos. ¿Cuántas veces te rompo un teléfono a ti? Porque a mí, a lo largo de la historia de tantos teléfonos que he tenido, yo nunca he llevado un teléfono a suerte técnico, bueno, sí, miento, el Nexus One tenía un problema en el botón de power, en el sentido de apagado el terminal, y había que llevarlo a suerte técnico. Y ahí lo único que pasaba era que, estoy súper oscuro, ¿no? Ahí lo único que pasaba era que, a ver, vale, ahí lo único que pasaba era que, que venía un repartidor a casa y te lo recogía, sí, pero luego te estabas un mes sin móvil. Y con Samsung, Samsung yo, no es un caso, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, son varios casos que ya veo, que, de gente que tiene un móvil, se los lleva a Samsung, y te estás tranquilamente tus dos meses sin teléfono. O sea, que la garantía en sí, no es tal. Luego, aparte, cuando te pones un teléfono de China, que te puede fallar, que se te rompa mejor la pantalla, no lo del display, la pantalla normal, si cualquier sitio aquí de reparaciones chinas, llevas el teléfono y te cambia la pantalla por 10 euros. Si es el display, pues ya tiene un poquito más, el display a lo mejor serán 50 o 60 euros, ¿vale? Pero que se te va en el porte que tú tienes que mandarlo a China. Y lo tienes reparado al instante, o sea, al instante, en un par de días. De la otra manera, tienes que mandarlo a China, que te cuesta 25 euros, pones un poquito más y ya tienes la reparación. No sé, es que, a ver, luego, es que se, esto de que yo no me quiero comprar un móvil chino, porque ahí sí se me rompe. Y yo digo, pero, a ver, me ha descontado. ¿Cuántas veces se te ha roto de un móvil? Pues se me rompió y este, este. Ojo de ti, pues te va en el gas feo, tienes algún problema. Porque los móviles no se rompen así como así, a no ser que los tardes mal. Y si tratas un teléfono mal, tampoco te cubre la garantía, esta supuesta garantía de... 12.000 de garantía de España. Sí, 12.000 de garantía de España, si tú no haces un mal uso, si tú rompes la pantalla y eso, la garantía no te cubre. La garantía te cubre si hay algún mal funcionamiento. De hecho, a ver, vamos a ser serios. Realmente, la única garantía de smartphone real o buena que existe es la de Apple. Tú coges un iPhone, tienes algún tipo de problema, te falla alguna cosa, vas al Apple Store, dices que te falla esta cosa, te lo tocan un momento, comproban que tiene ese fallo, se llevan el móvil para adentro, te dan un móvil nuevo y a correr. Yo soy el único sitio que he dicho, joder, ¿qué tipo de garantía tienes? Y antes estaba la excusa de, claro, que un iPhone vale 700 euros. Ya valen 700 euros todos los demás, eh. Los Galaxy S7, los SDC10, los LG S5, ya valen, voy a cruzar aquí a lo loco, ya valen todos 700 euros. O sea que, a ver, que haga así este cuadre. Pues que me veo muy oscuro, porque hace contra luz, o sea que ya, eso de, no, es que, eh, el iPhone vale 700 euros. Ya la de Apple también vale 700 euros. O sea que, esa excusa ya no se puede poner. Ya hay que, que hay otro tipo de excusa que van a poner. Con eso estoy defendiendo que Apple sea algo que sea, porque a ver, y para claro que hay teléfonos de Android, mejores que iPhone, en especificaciones, en cámara, en tu cosa. Lo que digo es que, si no nos queremos comprar un teléfono de China, diciendo, no, es que un móvil de China, no, porque si luego, es que somos tan victimistas, y tan, tan pesimistas que es, y si, estamos siempre con el y si, y si se me rompe, joder tío, si está, no te has comprado todavía el teléfono, y ya estás pensando que se te va a romper. Ya, es que hay que prevenir. Joder, no seas tan, tan aguacero, cómprate el teléfono, porque a ver, yo, Xiaomi Mi 5, un teléfono poco a 300 euros, o 300 y pico, 799, que está al nivel, de cualquiera de gama alta, que vale 700, a mi me ha llegado ahora el Yoni, el Yoni S8, un teléfono con, con 4 GB de RAM, 104 GB de almacenamiento, vector de guardias de telenares, 16 megapíxeles de cámara, 3D Touch que tiene, que está bastante, bastante bien, joder, es un teléfono que está, una pantalla 5,5 pulgadas en Full HD, es un teléfono que está muy bien, por 390 y algo, a ver, yo no sé que, que en sí que, voy a sentarte aquí un momentito, yo no sé, que quieres, es que si se me rompe, joder con el si se me rompe, estás siempre pensando, que se te va a romper el teléfono, a ver, es que me quiero poner, así, es que yo, así va, el teléfono, porque se te va a romper el teléfono, estamos pensando, y si se me rompe, si yo no sé cuánto, joder con el que se me rompe, se te va a romper el teléfono, es como, no sé, yo comprarlo en China, es que lo veo, un total acierto, primero porque te ahorras, entre 200 y 300 euros, de un teléfono de gama alta, o sea, de gama alta, de los que son, o sea, te compras un teléfono de gama alta, por 300 euros menos, otra cosa, es que tú, lo compres por la operadora, entonces te hacen, no tienes dinero para comprarlo en mano, y tienes que estar 24 meses pagándolo, pero, por lo normal, yo un teléfono que sea de, que un teléfono que, que yo digo, yo quiero 64 GB de almacenamiento, quiero 34 GB de RAM, quiero un vector de cuadras dactilares, quiero una pantalla en full HD, quiero que tenga NFC, quiero que tenga redes FM, quiero que tenga, el USB tipo C, yo me compro el Genie S8, y a correr, o me compro el Xiaomi este nuevo, y a correr, o sea, yo no me, yo no voy a gastar 700 euros en un teléfono, cuando, ese mismo teléfono, con todo lo que tiene ese, menos alguna tontería, como por ejemplo, puede ser resistencia al agua que tiene, el S7, o la coruita de leche, o una cosa esa, me ahorro 400 euros, y dices tú, es que, mira, es más, te compras el S7, o uno de estos, vale, que te vale 700 euros, y entonces es que tiene garantía, vale, el otro no tiene garantía, pero te acabas de ahorrar 400 euros, o sea, muchos, es que si te puedes romper, reventar este, o sea, se lo puedes mandar a por Android, a que haga un T de destrucción, y comprarte otro con el dinero que te ha sobrado, es que te puedes comprar dos, o sea, que, no tengáis miedo a comprar móviles en China, el que hay móvil en China, si se me rompe, joder, pensando en que se te va a romper, disfruta el teléfono, hijo mío, cuando tienes el teléfono, pues disfrútalo, y ya está, no se te va a romper, si lo cuidas, no se te tiene por qué romper, ni tiene que pasarle ninguna cosa rara, y nada, solo quería comentar eso, el tema de las marcas chinas, y de los teléfonos en las chinas, que yo no le veo mayor problemática, comprar un teléfono en China, entonces, solo quería comentar eso, me llegó antes de ayer, el Gionni S8, que es este que digo, que tiene ciritados, 4 GB de RAM, son los para tarjetas microSD, porto USB, eso es bastante completo, y veréis las primeras impresiones, en breve, en estos días, veréis las primeras impresiones, y también veréis la review, tengo también pendiente la review del, del Gionni M5, que era una bestialidad, una, nos duraba casi 3 días, la batería, 15.000 miliard de batería, era una pasada, entonces, pronto veréis la review, en unos días, porque hice un pequeño unboxing, de este voy a hacer, de este del Gionni S8, voy a hacer, voy a hacer un unboxing, bueno, voy a hablar un poquito, de lo que tiene dentro, porque tiene el abierto, entonces, no lo he grabado, como lo habría, y voy a hablar un poquito, las primeras impresiones, de lo que es el terminal, bueno chavales, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, si podéis suscribir al canal, y como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter, hasta luego,